El cadáver del guardavidas Moisés Orellana Ramírez de 18 años fue encontrado en la playa San Blas este lunes luego de que se extravió el pasado domingo tratando de rescatar a un grupo de socorristas que fue arrastrado por las olas en el Majahual. Comandos de salvamento explicó que el cuerpo del joven fue localizado tras montar un operativo de búsqueda en un perímetro de 2 kilómetros comprendido entre las playas el Majahual y San Blas. Este día pues hemos encontrado el cadáver de nuestro compañero Moisés de 18 años de edad quien pues el día de ayer pues lamentablemente perdió la vida tras intentar rescatar una persona pues del sexo femenino lamentablemente pues fue un chiflón de agua que llevaba alrededor de 12 personas se lograron rescatar con los guardavidas del comando de salvamento a 10 personas lamentablemente dos personas fallecieron una que fue sacada el mismo día y pues lamentablemente con nuestro compañero casi 24 horas después hemos localizado los que ellos fueron y hemos hecho pues la recuperación de él Los guardavidas lograron rescatar a todos los socorristas pero Orellana fue arrastrado por las olas y no pudo ser auxiliado por sus compañeros las autoridades dijeron que el joven murió de asfixia por inmersión este es un informe de la prensa gráfica punto com que la prensa gráfica punto com la prensa gráfica punto com